Las lagartijas y las iguanas en nuestros sueños, aparecen para advertirnos sobre nuestro actual estilo de vida, y la forma que tenemos de enfrentar los retos. Estos lagartos, sufrieron un retroceso en el proceso evolutivo. Representan una involución de los dinosaurios, lo que significa que no avanzaron sino que retrocedieron. En un sueño, las lagartijas aparecen como aviso de que tu actitud mental no es lo que se espera de un ser humano de esta época. Estás dejando que la torpeza se imponga en tu mentalidad, y tus propósitos o deseos de conseguir el éxito los has ido perdiendo poco a poco. Las lagartijas en sueños nos dicen que debemos empezar a ser más ambiciosos y cambiar la vida que llevamos. Esto es porque hasta la fecha, no estamos a gusto con lo que hemos obtenido, y nos encontramos en un lamentable estado, en lo que se refiere al ámbito social, moral, o espiritual. Ver a una lagartija o a una iguana ascendiendo por un árbol o por cualquier otra superficie, anuncia que aunque a pasos lentos, lograrás el éxito en tus metas. También, puede indicar que un proyecto o idea que estamos desarrollando, avanza muy lentamente según nuestro parecer. Soñar con lagartijas inmóviles o estáticas, indica que estamos llevando de momento una vida intrascendente, vulgar, o con una ausencia de propósitos. Seguramente, no nos sentimos orgullosos de algún aspecto de nuestra existencia y deseamos cambiar. Esto es más probable cuando soñamos que matamos o intentamos matar a lagartijas, ya que significa, que nos hemos dado cuenta de nuestras deficiencias, y estamos tratando de dejar atrás todo ello para conseguir una mejor calidad de vida. Para una mujer, el sueño en el que una lagartija araña o rasga tu ropa, es una señal de que se avecinan tiempos difíciles o épocas de sacrificios. Es probable que el inconsciente te muestre este sueño, porque te has dado cuenta que pronto tendrás que luchar por tu felicidad. En el caso de los hombres, ver a una lagartija que rasga tu ropa, puede ser una advertencia para que vigiles tu entorno ya que puede haber alguien que trate de perjudicarte. En la mayoría de los casos, los sueños con estos lagartos nos avisan de que debes cambiar de actitud, y volver a recuperar la ilusión por vivir. Gracias. 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 Gracias.